Mi mamá vende en el mercado, yo vengo de una familia humilde, de una clase media hacia abajo. Ahora estoy cumpliendo una misión, una función, pero yo no quiero venir a confrontar con el pueblo, con el pueblo. Yo quiero que nos entiendan algo. Nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque nosotros si no cumplimos una misión superior, estamos fuera de la institución. En este momento estamos con un pie adentro y un pie afuera. Respecto a lo que usted manifiesta, sí, estamos en un estado constitucional de derechos y justicia social. Y les da el derecho a la resistencia, les da el derecho a usted a la resistencia. Pero no podemos nosotros confundir la resistencia con violencia. Eso es lo único que les pido. Sí, ya estamos nosotros acá, nosotros tenemos que irnos con ustedes, nos vamos. Sí, pero tomemos de cuenta una cosa, que al momento que nosotros nos vamos con ustedes es un secuestro. Sí, y lo que nosotros no queremos es de mañana pasado, como dijo acá mi amigo. Nosotros no estamos viendo ni cara por el estilo. Es un pueblo que está reclamando sus derechos de su posición, en tal virtud. Así como usted está reclamando sus derechos, nosotros tenemos que cumplir, ¿qué? Pasar a Quito, ¿para qué? Para tratar de minimizar de alguna manera lo que estamos haciendo. Pero, 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 nosotros, nosotros no nos vamos a Quito, nosotros nos regresamos. Y quiero, como hermanos que somos indígenas, afrodescendientes, y todos los que somos aquí unidos, nos demos la mano y de aquí nos vamos. Pero, como usted dice, estamos aquí, estamos aquí con ustedes, ya estamos, nos han tomado. No nos consideramos renos, no nos consideramos renos, no nos consideramos renos, no nos consideramos que en este momento estamos secuestrados. Simplemente fue un lapsus bruto de nosotros, de ustedes, y aquí estamos para solucionar este impacto. El señor Folteria dijo... Yo estoy amenazando el bienestar de marcha. Eso no se debe. Yo estoy puesto una chompa que dice derechos humanos Miren lo que yo estoy puesto atrás Y yo no voy a permitir Cuando yo dispare Dígame, usted es el grito, usted es señor Gilbert Lastra, disparó No, 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 no Este es tono de piel A ver, bueno, yo no le estoy engañando Simplemente las cosas como le estoy diciendo Si alguien, alguna persona Discriteriada hizo eso, sí No le puedo decir en este momento Haga lo que tiene que hacer rápido Háganse las cosas Miren lo que dice atrás Miren lo que dice atrás Yo no estoy para pelear con usted No, 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 no No, 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 no A ver A ver A ver A ver, hagamos una cosa Miren Vamos a hablar rápido Ya para finiquitar Hay que tomar en consideración De lo que le ha pasado Ya pasó Ustedes, por favor Con la mano y el corazón Si es posible Así como que dijo Es un deber Metas en la cabeza Que nos están atacando Pueblos A pesar de que ustedes nos dicen Palabras Yo no lo veo Ahora sí A ustedes le puedan apuntar Oye, tú por qué no estás haciendo eso Tú por qué no cumples tu misión Exacto Ahora sí Cámara con la tapa Chichipachi Por favor Y usted ve que comunidades Por acá de espejo Ya Somos de espejo Los que habíamos venido Bueno Me mencionan Que no se puede transmitir Si no es la mejor opción Para que no terje En este momento Mostrarse tal cual La situación está Sin embargo Están mencionando Que no por una transmisión Que no se puede grabar Estamos desde Otavano Redondel de la Magdalena En este momento Amigos de RS 605.5 Una cosita nomás Tenemos implementos Tenemos equipo de dotación ¿Qué pasaría con nosotros Si llegamos allá? Es un problema Para nosotros En el carro está todo Todo está ahí Todo No se preocupen señores No se preocupen 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 No, no, no. No, 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 no. 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 Son ocho policías quienes están en este momento con los habitantes de distintas comunidades del Cantón Otavalo. Son ocho, los siete se quedaron a fondo, resguardados también por otros habitantes y un policía se acercó a... en este momento. No, 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 no. Se mencionan que hay más presencia de la Policía Nacional, por ende también policías estarán cercanas a mencionar que se encuentran bien, se encuentran bien y que no se presenten enfrentamientos en este sector. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. policía, con los ocho policías que están en este momento. No, 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 no. 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 Gracias. A fondo también hay más habitantes quienes estaban mencionando que se acercan más policías, sin embargo no hemos podido observar la presencia de más. Gracias. 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 ¿Qué entiendes? ¿Cómo estamos? Ya aquí estábamos. ¡Devuelvan el megáfono! A ver, ahora. ¿Y que ya no pueden? ¡Aquí se queden juntos! A ver. ¿Para qué quieren regresar? ¿Para qué quieren regresar? Amigo, escuchen. A ver. Tienen el megáfono para que escuchen, para que hablen. A ver. Escuchemos todos, escuchemos. A ver, escuchemos todos, escuchemos. A ver, ahora sí. Ahí sí me escuchan. Escuchemos, escuchemos. A ver, nos escuchemos. Ya lo que no se quicha, ya voy a aprender. Muy gentiles y gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. En primer lugar, mi nombre es Gilbert Lastra. Tal vez algunas personas que están aquí me han de ver visto acá. ¿No se escuchan? Me han de ver visto aquí, me han de ver conocido, me han de ver visto pasar. Yo me dedico a jugar fútbol, he jugado en peguche, pero eso no importa. Hoy estoy acá, ¿en qué sentido? Uniformado, sí. Pero muchas veces, miren, yo también vengo de una familia humilde. Sube el megáfono. Mi mamá también vende en el mercado Amazonas en Ibarra. Y también me siento afectado, nos sentimos afectados. Pero hay una circunstancia, en un estado constitucional de derechos y justicia social, ustedes tienen derecho a qué? A la protesta, sí. Tienen derecho a la protesta. Nosotros, yo que he decidido esta profesión, ¿a qué tengo derecho? También a protestar. Ahí quiero que me entiendan algo. Ahí quiero que se entiendan algo. Así como ustedes tienen derecho a la protesta pacífica, tienen derecho a la protesta pacífica, yo tengo también que precaucelar la inseguridad y los derechos de quién? De los ciudadanos. Me van a decir ustedes, pero ¿por qué hicieron uso y empleo del agente químico, del gas? Así como hay personas dentro de la policía, también hay personas dentro de ustedes que a veces, sin medir consecuencias, hacemos cosas que no debemos. En tal virtud, eso mismo vamos a hacer. No va a haber gas. A ver, a ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? No sé por qué dicen. A ver, yo les voy dando mi palabra. Sí, mi nombre es Silver Lasta, como les dije, y mi palabra les dejo empeñada acá. ¿En qué sentido? Voy allá y les digo que ni una bomba más. Yo me quiero. Yo me quiero. A ver, no me preocupes. A ver, no se preocupen. Yo me quedo aquí. No se preocupen. Ya yo me quedo. Vean, yo estoy tranquilo. Aquí me van a dar de comer. Yo sé cómo se... Sabemos. Tranquilo. No, no, no. Tienen razón y tranquilos. Ya. Si ustedes quieren detenernos acá, yo no me opongo. ¿Sí? Porque está peor. Aquí ya les detenimos. No, 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 no es secuestro. Acá les detenimos. Que digan que no está secuestrado. Que no está secuestrado, por favor. Si me creen, me van a creer. Está el doctor. ¿Qué queda aquí? No, Chachito. Yo me quedo. Díganle que se queda por su propia voluntad. Que digan y grábenle que se queda por su propia voluntad. A ver, grábenle la que digan que se queda por su propia voluntad. Que se queda por su propia voluntad. Tiene que venir usted y se me hagan. No está en buen estado. No está en buen estado. Verán, esto es una cosita. Por más que yo diga, a ver, por más que yo diga que yo me quede con mi propia voluntad, es una coerción que ustedes me están haciendo. Tenemos que empezar a controlar. Yo ya dije, todo lo que es Otavalo, no queremos militares ni policías. Ya no se han utilizado, pero ya no se... ¿Por qué no nos quiere ayudar? O sea, deja libre que estén haciendo. Yo sé que ellos también ejercen sus derechos. Sabemos, dicen espejos, no disparen y empiezan a disparar. No dejamos que suban al bus y empiezan a disparar. Por eso la gente se molesta en tu sarongas. Por eso la gente se molesta en tu sarongas. Porque usted ya conoce las reacciones de las demás personas. Y todo el impacto, policía también, en su temperamento. Todo eso, mejor que se desguarden, que queden guardados y que no utilicen la fuerza pública. Sabemos que nosotros estamos en todo lo que ellos digan. Nosotros estamos en desistencia. Y venir a pelear contra el pueblo. A mí, contra mi cuerpo, empiezan a disparar. Yo no, ni siquiera, ni una piedra no he atacado. Yo creo que usted puede venir. Yo creo que usted puede venir. Venga, al verondel, aquí está donde estamos. Llámele aquí, al verondel. Ahora, empieza. ¿Por qué nos atacan cuando estamos aquí? Vamos, 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 vamos. ¿Por qué? Tranquilamente, viene aquí. Simón. ¡Ojo al piojo, atrás! Mientras montan las de aquí, van a estar pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Megáfono, megáfono! ¡Megáfono! ¡A todos, ayer sí, tú, nos reunimos! ¡A ver! ¡A ver, estirante, por favor! ¡A ver! ¡Compañero, presidente, con... ¡Asa gota! ¡Suy, ya está! ¡Poías, Paciánche! Bueno, para este pica... ...a más allá, para este pico... ...y acá está en el área de la gente. ...y acá está en el área de la gente. ¿Por qué? No será de esta zona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se nos acercie, si cabrón, me disparasen los peces. No, nada, nada. No se ha convertido directamente a tus capas. ¡No, nada, no se acercie. No se acercie. No, no se acercie. No se acercie, no se acercie. No se acercie, no se acercie. Tal vez del pico. A ver, compañeros, vamos a trasladar a la bomba, por favor, todos los compañeros a la bomba. Si disparan, morimos todos en la bomba. Los que están grabando, están viendo los militares mismos, ellos mismos están viendo los que estamos de aquí. No hay que grabar para que no vean. Están grabando todos. Hay un, mire, mire. Hay un ojo de águila ahí. Ya va a llamar. No, 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 porque están viendo todos los militares y ven que no hay mucha gente. De gana vienen a dañar, invapurazados todos estos días en desistencia, pacíficamente. No, no, no. No, no, no. Están mis compañeros, yo te pago de palabra. No, no. Corre en los dientes, un ojo de corazón. Vamos a la bomba, compañero. Vamos, amigos, vamos. Vamos, vamos, aquí, allá. Vamos, vamos, aquí, allá. Vamos, aquí, allá. Llega el diálogo, diga mejor, no moleste por acá, no estemos tranquilamente. Llegamos de paro, chanjero. Estamos aquí, aquí, aquí. Viene de aquí, de Costa Cacha. Viene de aquí, en España. Aquí, como dice el presidente, este diálogo. Nosotros estamos aquí en la bomba de combustible, en el redondel de aquí saliendo de Otavalo. A ver, a ver, está mi coronel Vargas ahí. Está mi coronel. Mi coronel, todos estamos bien, estamos bien, estamos conversando aquí con los, con ciudadanos, estamos nosotros acá, ellos lo que manifiestan es que no exista que lancen bombas porque ellos están manifestando pacíficamente, están manifestando, ejerciendo el derecho a la resistencia y nosotros estamos aquí, estamos bien, estamos tranquilos, estamos conversando con ellos. Lo único que no queremos es que venga el personal y atente contra los, o lance equipo, ese, ese. Ya, 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 sí, verá. Ellos lo que quieren es que nosotros nos retiremos a Ibarra. Ya, ya, ahorita nosotros aquí estamos conversando con ellos, ya hemos conversado, hemos socializado, hemos socializado y lo que ellos manifiestan es que no quieren que el resto del personal, el humo en especial, se acerque acá al sector. ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor que nadie de la policía nos acerquemos porque ellos tienen derecho a la resistencia y no van a ceder. Entonces, en tal virtud, el compromiso, el compromiso es que se le está dando la palabra es que nosotros nos retiramos, nos retiramos y no pasa absolutamente nada, mi coronel. Pero que sea de palabra, que sea de palabra, por favor. De palabra que hay aquí. Que venga él y nos llegamos. Más que todo somos civilizados. Somos gente civilizada, más que todo. Hagan silencio, por favor. Pero solamente queremos que nos dejen tranquilos, protestar, que no abran las vías, que no sigan, obviamente, esas cosas, porque realmente la gente no va a ser escasa, porque la gente, obviamente, ya sabe el carácter de la gente y cómo somos nosotros también, los indígenas, es preferible, no es amenaza, como usted lo quiera ver, o como usted lo quiera dar con otra palabra, no es amenaza. Es como el diálogo, que solamente nos dejen, por favor, la protesta, pacíficamente, estar aquí. Y obviamente, que vengan, obviamente, con este diálogo. Más bien que le digan al presidente que haga un paso a... Como hombre de palabra, tanto entre usted y todos los que estamos aquí, que venga, pero que no venga sin armamento, sin nada, porque igual no le vamos a... Bueno, a los que se van conectando a la transmisión de ERS... 105.5 Runa Estéreo, en este momento, varias comunidades se encuentran en el redondez de la Magdalena. Bueno, dicen, son ocho, son cinco, son cuatro policías, quienes están en este momento con los habitantes aquí en Eugenio Espejo. Bueno, se está mencionando y se ha tenido un diálogo mediante llamada también con el coronel, la policía, quienes también del distrito Valle del Amanecer, mencionan que se encuentran en el comando. Sin embargo, la policía que hoy, en la madrugada, es lo que mencionan los habitantes, lograron acercarse desde Ibarra. Mencionan también que se lanzó gas lacrimógeno, por eso también es que las personas en este momento se alborotaron y tienen... No tenemos la cuenta exacta, porque dicen ocho, dicen siete, dicen seis, cuatro policías quienes están aquí. Mencionan que se estará dando una rueda de prensa y se hace el llamado también al coronel de Ibarra para que se acerque a retirar. No se les ha hecho nada, reiterar también, no se les ha hecho nada a ningún policía por parte de los habitantes. No se les ha hecho nada, reiterar también. No se les ha hecho nada, no se les ha hecho nada. 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 Necesitamos los bienes que escuchen. El gobierno es autor, banquero, sabe asesorar, tiene sus capitales, su dinero, su millonario, pero no puede administrar al pueblo, porque son demasiado, una cifra muy alto. No se les ha hecho nada. No se les ha hecho nada, no se les ha hecho nada. No se les han hecho nada. A ver, la situación es la siguiente, ¿no? Miren, cuando nosotros vamos a sufragar, ¿quién es el que decide un presidente? El pueblo. Todos, ¿no es cierto? Todo el pueblo. Todo el pueblo. A veces hay cosas buenas, hay cosas malas. Más malas y buenas. Y tal vez, miren lo que yo estoy diciendo en este momento. Pero hay circunstancias de las cuales yo quisiera que ustedes se pongan en una línea y digan, esta es policía y cuando nosotros nos graduamos tenemos un juramento. ¿El juramento cuál es? En primera instancia, nuestra misión es, primeramente nuestra misión es atender la seguridad ciudadana, proteger el libre ejercicio de los derechos y la fe a las personas dentro del territorio nacional. Esa es nuestra misión principal y todo apegado a derechos humanos, ¿sí? Todo apegado a derechos humanos. Y gracias a Dios, yo soy instructor de derechos humanos, ¿sí? Y eso me identifico como tal, en tal virtud, si yo soy la persona que doy, justicia indígena, ¿hacia dónde me voy a ir? Ya me lo estoy haciendo conmigo. Ya, si yo soy la persona que habla de justicia indígena, la persona que comparte las aulas con ustedes para hablar de cómo mejorar nuestra situación, ¿en qué sentido? Hablando, dialogando, capacitándonos, ¿sí? Y yo soy muy respetuoso de los derechos humanos, muy respetuoso, ¿sí? El artículo 171, ¿qué les dice a ustedes? Que tienen la potestad de qué, de justicia indígena, estar a la par de qué, de la justicia ordinaria. Pero en este caso, miren, si el gobierno ha tenido ya estas políticas que consideran, ustedes consideran, pero ustedes no voy a decir consideran, considero yo también, porque soy uniformado, así quiero que me entiendan eso, ¿no? Quiero que me entiendan eso. Y ustedes como pueblo, hoy día se sienten aludidos, perjudicados, y yo también soy pueblo. Mi familia vende en el mercado y ya me canso decirles de eso, ¿sí? Pero yo estoy con este uniforme, estoy con este uniforme. A ver, a ver, a ver, escuchen. Si viene la policía, si viene la policía, déjenme hablar para que no exista. Esta emisión de gases dosis, ¿estamos de acuerdo? Sí. Mis compañeros están arriba. Sí, sí. ¿Listo? Y yo le regreso a camino. Así, y yo le regreso a camino. Gracias, compañero. Y yo le regreso a camino. Aquí siempre es así. Dejamos hablar a los policías militares, pero ¿qué hacen luego? Hasta descuidar a la gente y nos encierro, porque estamos escuchándole a este señor. Somos comunidades, señores. Ya viene el coronel, ya. Somos comunidades. Su jefe, el coronel. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene mi coronel. Ahí el coronel viene. El coronel está ahí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. ¡Abran los pasos! ¡No se atreven! ¡No se atreven! ¡No se atreven! ¡Tenganle, tenganle! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! A ver, ¿quién es usted? ¿De qué comunidad? ¡Eh! ¡No se atreven! ¡Ah, qué es usted! ¡Ah, qué es usted! ¡Ah, qué es usted! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, qué es usted! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué, pero qué estáis? ¡Está aquí! ¡Está apoyando! ¡Sí, sí! A ver, puedo hablar. ¡Sí, tú, por favor! ¡A lo favor! ¡Sí, sí, sí! A ver, permiso mi coronel, permiso mi coronel, yo lo hablo primero, puedo hablar yo, ya verán, escúcheme por favor, yo hablé con el señor Luis Guamán toda esta semana, yo he estado con los policías de Otavalo, estamos ahí, nosotros no tenemos la fuerza de reacción como para venir para acá, yo como coronel Dávila hemos cumplido la palabra. Señores, muy buenos días con todos, soy el coronel Richard Dávila, yo he venido caminando voluntariamente a conversar acá, el señor Luis Guamán, me citó aquí en el... ...junto, yo con él he tenido coordinaciones hace unos dos meses atrás en el ámbito antidelincuencial, nosotros no hemos sacado a nadie, nosotros no tenemos el traje de reacción ni nada, este operativo se realizó desde la ciudad de Ibarra, se iban con policías y militares hasta Quito, y estamos aquí voluntariamente, yo he venido voluntario, que a mí nadie me ha obligado a venir acá ni nada, yo quería conversar con los señores dirigentes para llegar a algún acuerdo que sea el conveniente para todos. ¡Aquí no hay dirigentes, aquí es el pueblo! A ver, ¿quieren que hable el señor o no? Me pidieron que venga mi coronel, aquí está mi coronel, y lo mismo que les dije a ustedes hace un momento, voy a manifestarlo frente a mi superior jerárquico. Al estar en un estado constitucional de derechos y justicia social a ustedes, les faculta el derecho a la resistencia, ¿sí? Estamos conscientes en ello. Y al momento que ustedes dijeron, ¿sí?, que venga el coronel y que exista la palabra que está manifestando, que no va a existir emisión o lanzamiento de gases, queremos que ustedes, queremos que ustedes, queremos que ustedes, igual, como les hace un momento, no crean en mi palabra, pero a veces, la palabra a veces uno dice que es de gallero, y le estoy diciendo que vamos a hablar con mi coronel, nosotros nos vamos a... ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos! Gracias. El coronel Richard Dávila, quien también quiso mantener un diálogo, sin embargo, al escuchar los sonidos de los habitantes, el coronel Richard Dávila, quien también quiso mantener un diálogo, sin embargo, 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 muchos juzgaron y cerraron ¡Suscríbete al canal! Que se van conectando en este momento a través de la RS 105.5, reportándoles desde Otavalo, Redondel de la Magdalena. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los habitantes lograron retener a policías, se quiso llegar a un diálogo, sin embargo se tuvo la presencia también del coronel Richard Ávila, pero no se tuvo, no se llegó a ninguna resolución porque se escuchan comentarios que por Eugenio Espejo se está botando gas lacrimógeno, por ende también se estaban dirigiendo con los policías a Eugenio Espejo, ahora se detienen nuevamente a fondo en el Redondel de la Magdalena, el coronel Richard Ávila se encuentra y acá se encuentran otros policías. Desde las seis de la mañana nos encontramos aquí en este punto, se ha escuchado también los rumores que desde horas de la madrugada parte de la Policía Nacional se han encontrado también con el antimotín, quienes también lograron pasar por parte de los habitantes a los que nosotros llegábamos acá a Otavalo, lograron pasar por la ciudad, mencionan que son de la ciudad de Ibarra, se fueron dos buses y dos antimotines con policía, por ende también lograron, querían pasar otros policías, otros dos vehículos de los policías lograron pasar y uno se quedó, por ende aquí hay algunos policías quienes están detenidos, dicen que son siete, dicen que son cuatro, dicen que son cinco, vamos a ver cuántos están, todavía no se puede dar un número exacto, eso es lo que está pasando desde altas horas de la madrugada, es lo que mencionan los habitantes de este sector. ¿Interesante información, colega, de que los medios de comunicación tenemos la apertura para poder trabajar, no? Sí, al principio mencionaban que no, que no se transmita, que no se esté mencionando nada, sin embargo, creemos que como medios de comunicación siempre estamos para informar tal cual, la situación se va realizando para que no estén tergiversando, o se esté mencionando también que se les está maltratando a los policías, hasta el momento podemos observar que no se les está maltratando, simplemente se les ha quitado su equipo de trabajo, el chaleco antibalas, ¿no? Ahora se estarán dirigiendo a Eugenio Espejo. Eso es lo que, bueno, colegas, quienes están acá también en este momento, todos los habitantes han mencionado que la marcha ha sido pacífica, sin embargo, se ha observado la presencia de la Policía Nacional, con bombas, gas lacrimógeno. La Policía Nacional, con bombas, gas lacrimógeno, gas lacrimógeno, gas lacrimógeno, gas lacrimógeno, gas lacrimógeno. ¡Vamos! Bueno, a fondo podemos observar que igual se acercan habitantes, es parte de los vehículos de los militares, ¿no? Parte de los vehículos militares, quienes a fondo podemos observar también que se están acercando en la vía E35 en este momento. ¡Vamos! ¡Todos, todos! Compañeros, por favor, específicamente estamos regresando, estamos devolviendo por donde vinieron, por ahí mismo van a regresar. Así que por favor, compañeros, no nos acudemos, devolvámonos de ellos hacia donde se dirigen, nosotros estamos detrás de que es, así que pero no acudemos. ¡Escuchen compañeros, escuchen ahí, esperen, escuchen a los compañeros! ¡A ver, reescuchemos! ¡Escuchen, escuchen! ¡Escuchen ahí, no se aloquen! ¡Ama silencio, ama silencio! ¡Ama silencio para que... ¡Oye, amigo! Bueno, a fondo podemos observar y mencionaron también que se está nuevamente, se les está devolviendo a Ibarra, por ende también en este momento se acerca, podemos observar hasta el momento cuatro vehículos militares. ¿Cuándo podemos observar que se están acercando los cuatro vehículos militares? Quienes también mencionan a los habitantes que nuevamente se les está regresando, como una marcha pacífica se les está regresando a Ibarra. ¡Cuándo podemos observar€, se les está comenzando a Ibarra para este momento arrivera a Ibarra. ¿Cuándo podemos observar también militares? Ahí están los camiones. ¿Cuándo? En este momento, desde Otavalo, la vía 35, cerca al redondel de González Suárez, donde se ha observado parte de los vehículos militares, quienes también los habitantes, con una marcha pacífica, se les está nuevamente regresando a Ibarra. Un, dos, tres, cuatro, cinco, son varios, varios camionetas. Ahí están volviendo los... ¡Gracias! 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 Son varias, varias las comunidades quienes se encuentran en este momento. Y este es el último camión. ¡Gracias! 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 vamos nuevamente a avanzar hasta no podemos informar cuántos son pero en los camiones se ve que están llenos llenos de militares con una marcha pacífica se les está nuevamente regresando a la ciudad de Ibarra la ciudad de Ibarra en el campo en la ciudad ahora Gracias. Se van acercando ya al redondel de la magdalena. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.